muy buenas familias hoy vamos a ver algunos truquitos a la hora de defender en fifa 22 qué cosas tenemos que utilizar y qué cosas no tenemos que utilizar esta serie va a costar de 4 o 5 episodios y vamos a ver todo lo que funciona y lo que no funciona o lo que nos perjudica a la hora de defender prefiero hacer 3 4 o 5 vídeos rapiditos a hacer un testazo de 20 minutos y aburrir porque a mí eso no me gusta verlo entonces yo ese tipo de contenido no lo voy a hacer vale a mí me beneficiaría hacer un vídeo de 20 minutos pero yo sé que es una y como espectador no me gusta y como creador mucho menos vale así que vamos con estos consejitos que vaya a flipar ha cambiado un montón tenía un vídeo preparado ya que estaba muy guapo y la mayoría de cosas no sirven así que vamos a hacer esta serie de nuevo con todas las cositas todos los cambios así que vamos a empezar con esta serie y espero que os ayude un montón bueno algo que funcionaba muchísimo era pulsar el botón de bregar y correr a la vez esto es l2 y r2 o equivalente vale entonces esto funcionaba muchísimo pero actualmente no funciona voy a comprobar aquí que el jugador no hace por quitarle la pelota nunca incluso si llegamos a pasar a chocarnos con el rival no podemos quitarle la pelota al jugador como que pasa del tema no solamente eso sino que encima no hacen ni por meter el pie no tiene ninguna opción de quitarle la pelota si le quitamos la pelota es meramente casualidad para intentar siempre quitar la pelota ahora lo que hay que intentar hacer es averiguar dónde va a dar el siguiente pase y mantener el botón l2 de bregar cerquita para así el jugador intentar interceptarlo de forma limpia otro fallo muy común es el darle al botón de entrada sin tener opciones de balón como estáis viendo perdemos la marca y eso es imposible de parar aquí lo paramos de forma manual tirando el fuera de juego pero no hemos complicado la vida nosotros mismos esos pequeños detalles a veces marcar la diferencia en un partido y nos da como resultado perder y no lo provocamos nosotros mismos vale estas pequeñas situaciones las he provocado en división élite y en fútbol champions en algunos partidos aquí vamos a ver el ejemplo perfecto de cómo quitar la pelota aguantamos con el botón de bregar y en el momento exacto pulsamos el botón de entrada esto va a hacer que no tenga ningún tipo de opción el rival de vez en cuando también pues hay que arriesgar y no siempre vamos a acertar estos dos clips es para enseñaros cómo se defendía antiguamente vale que era con l2 y alrededor lo que he dicho en el principio del vídeo que ya no funciona antiguamente esto funcionaba de locos y ahora actualmente pues bueno el juego decidió que ya no sirve y como veis manteníamos a los delanteros a raya en las típicas situaciones de gol eso era una pasada y es una pena que lo hayan cambiado algo que funciona muy bien si eres capaz de defender arriba ayudándote de r1 el botón de la acción de ayuda de la máquina es robar arriba y eso te va a provocar mucha facilidad a la hora de marcar goles rivales miras qué facilito nos lo ponen pero recuerda que si lo haces tú en contra se lo vas a poner igual de fácil al rival esta jugada típica que os la suelen hacer mucho en contra si no sabes cómo hacerla es buenísima vale simplemente lo vamos a poner corriendo al lado del rival y le vamos a dar al botón de entrada los rivales muchas veces cuando te ven que juegas bien y defiende bien se salen porque saben que no tienen opciones no sé que el juego se lo ponga facilito y una de mis favoritas que es la que yo utilizo para sorprender a los rivales normalmente esta entrada no la hace la gente es meterle un tackling vale un barrido esta es mi especialidad en defensa riego mucho pero me sale muy bien de hecho muchas veces te puede salir también como en esta jugada que va a terminar en un golazo a la contra el rival no tenía puesta presión para intentar empatar último minuto de partido y zasca